Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hoy vamos a ver otra de estas plantas, digamos casi mágicas Este Cardo Mariano Su nombre científico es Silibul Mariano Y es, para muchos investigadores sobre el tema Una de estas plantas que podemos introducir en las plantas adaptógenas Ya sabéis que por ahí hay un vídeo sobre ellas En las que, bueno, hablo sobre sus innumerables propiedades Y que incluso gobiernos han intentado, bueno, desvelar sus secretos Incluso para potenciar sus fuerzas de élite, sus ejércitos y demás Pero ya digo que esta planta nos puede aportar innumerables beneficios Por ejemplo, daros cuenta que hay, digamos, investigaciones modernas Que la señalan claramente como muy beneficiosa para enfermedades, afecciones como el cáncer o el sida Por ejemplo, daros cuenta que estas plantas, todas las plantas más beneficiosas, mejores medicinalmente Por decirlo de alguna manera que existen Desde la antigüedad están relacionadas con distintas leyendas, historias Relacionadas con personajes, eso Santos, mágicos, personajes de poder, de conocimiento, de sabiduría Por ejemplo, estas, digamos, manchas en las hojas Que la hacen inconfundible, esas manchas blancas Proceden de una historia en la que al parecer la Virgen María Se escondía con el niño Jesús de los soldados Y se escondió bajo las grandes hojas Recordar que este cardo puede tener unas hojas increíblemente grandes Y bueno, se escondió debajo Y le sirvió de protección contra los soldados Luego, al parecer, al separarse de la planta Pues bueno, dejó caer un chorrito de leche de su pecho Y bueno, fue lo que manchó las hojas Que al parecer serían, bueno, bendecidas con ese color eternamente Ya digo, hablando, por ejemplo, de esto de la leche materna Pues aunque hay alguna investigación hoy en día Que podemos encontrar que, bueno Señalan que puede ser perjudicial en esos estados de lastancia En el embarazo y demás para, digamos, las mujeres, por ejemplo Pues incluso hasta hace, bueno, escasos años, escasas décadas Pues se utilizaba mucho para ayudar a recomponer fuerzas a las recién paridas A las mujeres de que daban a luz Incluso hoy en día podemos utilizar su poder medicinal Y su poder, digamos, vitamínico y demás Incluso para recomponer fuerzas tras un gran esfuerzo O tras, bueno, para los deportistas incluso También nos puede ayudar, por ejemplo, para protegernos Sabéis que hay medicinas que nos pueden tener efectos secundarios y demás Pues para muchas de estas medicinas, por ejemplo Para proteger nuestro estómago Sobre medicinas fuertes y demás También nos va a ser, digamos, de gran ayuda Incluso para recomponernos, digamos, de Esos efectos secundarios de una juerga Para la resaca, o sea, para recomponernos de la resaca También nos van a valer estos caldos Pero ya digo que sus innumerables beneficios Son, eso, innumerables Valga la redundancia Incluso se usa Hoy en día incluso con sus extractos Para, digamos, tratar A personas que se han envenenado con setas venenosas Por ejemplo, la manita y demás O sea, es una planta que tiene increíbles beneficios Según los investigadores Es, digamos, la planta Cuyos aportes son los mejores como hepatoprotector O sea, para cualquier enfermedad del hígado Cirrosis, hepatitis, hígado graso De la vesícula Piedras en la vesícula Incluso piedras en el riñón Nos va a ser beneficiosa También podemos ver que Es una planta que nos va a ayudar Contra la diabetes A equilibrar nuestros niveles de azúcar Es una planta que nos va a ayudar Igualmente contra el colesterol Va a eliminar esos grasos indeseables De nuestro organismo Tiene antioxidantes Es una planta que es antiinflamatoria O sea, nos puede aportar muchísimos beneficios Como estáis viendo esta planta Y por supuesto Se puede utilizar cualquier parte de la planta Desde, como veis, esas alcachofas Que cogiendo las tiernas antes de que florezcan Pues las podéis usar Como otras alcachofas Por decirlo de alguna manera Sus hojas, sus tallos Todo vale para hacer esos tés Beneficiosos Podemos consumirla tanto fresca como seca Tanto las hojas como los tallos Ya sabéis, las alcachofas, las semillas Las podemos secar Y luego utilizarla, por ejemplo Para hacer infusiones durante todo el año Siempre tener en cuenta Como os digo Que no hay sinveneno Que todas las plantas consumidas en exceso Pueden ser perjudiciales Sobre todo, ya sabéis Mujeres embarazadas Niños, ancianos y demás Siempre tener mucho cuidado Por ejemplo, para el ganado Es muy mala Porque tiene mucho nitrato de potasio Pero para enriquecer Como abono para nuestras plantas Esas infusiones Que serán abonos líquidos Pues nos vendrán muy bien Y bueno muchachos Pues ya hemos visto Otra planta de estas mágicas Y siempre Bueno, como siempre os digo Eso, que somos uno Que soy otro tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video